Si, si Va, pues te digo, en estos días, insisto Quiero vender el Pro Ajá Pues es el Pro, ese sí le puedes sacar chido, ¿no? ¿Cuánto piensas vender el Pro? El 6500 también No es mucho, yo sé, pero También he estado viendo e investigando y no Digo, también está claro, la gente también no tiene lana, ¿no? Sí, sí, eso sí Eso cree que Si matan los precios bien, cabrón Entonces Sí, sí, eso sí Ya le abrí la puerta, ¿eh? ¿Nos vemos hacia la izquierda? A ver, estoy ahorita en el letrero que dice Good luck Ahí está la caballita esa A ver Yo creo que sí, vamos Seguramente es para el Tesoro de arriba, ¿no? El que dice expolio del caníbal Vamos arriba Ven el mapa ¿Qué? 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 Ya empecé a ver el barril aquí que explota Ay, no puede ser Esto va a ser Ay, antorchas y demás Qué padre ¿Sabes qué presiento? Eh, eh Que va a ser el pinche lobo ese que tú dices que es el mismo priyo o que no ¿Cuál? El lobo ese que lleva la hacha o algo así Ah, el grande hotel Ajá, ya sé cuál ¿Qué es este Heisenberg? Puede ser, güey, aquí hay varios barriles, no es uno de los Sí, güey Oye, ¿aquí no hay peces? Es lo que te iba a decir, ya buscaste si hay peces Pues debería, ¿no? Pues, sí, en teoría sí Ando buscándonos Estoy rompiendo la cajita de aquí que me dio Lace Estaba viendo hace rato un, este, un video de una especialista en vampiros En vampirismo, más bien Que comentaba acerca de la Dimitrescu y cosas así Y hay ciertas cosas que sí, este, tienen relación, de hecho, con el vampirismo como tal Por ejemplo, los Lace ¿Ah, sí? Era una, este, era la moneda de... De la época de Vlad Drácula Está chido ¿A poco? Ajá No sé su nombre era ser No, 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 o sea que sí, sí Como que ahora sí que sí le estudiaron, pues Está chido Ay, cabrón No, hay un cerdito Negro, lo voy a... Ay, pobrecito Le di un balazo de más, voy a regresar Ay, chale No encontré peces No, hay un cerdito al menos Una mina, otra mina No, así va a estar cabrón aquí, eh Sí, güey Un fragmento de cristal Un fragmento de cristal Donde está el cerdito Hay como unas... Como unos ladrillos, o como el, este... Maneras, no sé que sean apiladas Ajá Y una maquinita así extraña, ahí hay un fragmento Puesto encima A ver, a ver Pero antes de entrar por atrás de la casa Ya voy a entrar ¿Cuál maquinita? Ah, ya vi ¿Arriba? Justamente encima Ah, no, ahí, la maquina, ¿no? Acércate... Ah, sí, sobre... sobre la... la huequina Es... Ay, qué pedo, algo gritó dentro O algo así Qué pedo, algo explotó Hijo de la bestia, aquí hay Ah, es un grandote como el del otro día Sí El que matamos para el tesoro del Beneviento Es uno de esos mellos El tesoro del Beneviento Voy a perder la oportunidad, ojo le voy a decir a este wey que siempre lo va a ir Ok Uy, no wey No, 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 no está cargando Ay, wey, pues bueno ya, le voy a disparar ¿Ya lo viste? Ay, va a costar bien culero Hay varias balas de escopeta De pistola, eh Antes de dispararle a ese wey Agarrar las de escopeta De pistola no veo Están como atrás de... Ah, ya vi De un barril casi A la mierda Ay, cabrón A ver si me ha hecho bien pendejo Te pegó Ay, cabrón Ay, no me ves Ay, no me ves Ay, verga Sube, vamos Arriba hay otro barril, eh Para explotar Sí Ese Quiero ser bien ¿Quieres qué? Balas Ay, ¿por qué se sube por aquí? No te subes por ahí, cabrón Ya sé No se vale Así no se vale Así no juego ¿Crees que si salimos... Sí, ¿verdad? ¿Salga él también? Sí, sí, sí Porque pues están los barriles afuera Ajá Ay, no me ves Salíos de las cosas voladoras ¿Veta? Ay, que ya vi Justamente Jejeje No, no me ves ¿Qué es voladoras? ¿Qué? Ay, son saladoras Pendejo Eso es lo que quería Ay, son saladoras Pendejo Ay, son saladoras Pendejo Ay, son saladoras Ay, cabrón Yo creo que sí me voy a salir Mierda Él casi me pega Salte, vamos Ya, salte, salte ¿Qué te pasa? Ay, por el otro lado Se ha cerrado Pendejada Ah, no va Ay, me voy a matar Me salí, güey No, manches ¿Por dónde saliste? ¿Por la que entramos? Sí Verde Pero creo que tenemos que ir por la otra Sí, ¿verdad? ¿La roja? ¿Por la roja? Yo no puedo salir por ahí Ajá, están los candados Están los candados Hay que romperlos Ay, verde A ver si no se regresa su vida Ya sé Yo también Como que tengo miedo a eso A ver Ay, cabrón No se vale que brinque tanto Estás muy pesado Ay, güey Ay, órale Hay un chingo de carne aquí ¿Abriste ahí? Sí, ya abrí ¿Un chingo de carne? ¿Con cuchillo o con qué? Sí, con los cuchillos Con los cuchillos Me tardé como dos días Pero sí ¿Estás pensando en disparar? Pues pistola Ah, aquí no entra el güey Uh, un ángel de piedra Nicolá Ay, no sé si Si le A ver Ahí va Para hacer bala No, deja que se le arreza Que se vaya o algo así Que ya no lo podemos matar No, ¿verdad? Yo creo que Sí, pues sí ¿Agaras el tesoro? Sí Sí, sí, sí Ah Pero capaz que Yo creo que sí, ¿no? Capaz que saliendo de aquí Ahí va Hay tanques así afuera Entonces yo creo que Vamos a tener que pelear contra él Sí, sí Por eso tengo que Quizás sí A ver La estoy arreglando tantito aquí Mi inventario No sé qué deja en este cuarto O sea, rojo Ay Ahorita te digo Yo sí ya agarré todo No, ya está azul Ya está azul Ah Ah, ok, ok Ay, cabrón Los lobos Unos lobos acá afuera Me voy a regresar Me voy a regresar adentro Porque pues no sale Ok Sí A ver, pues Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí Acá no es Cabrón Ya lo vi Muerte perro Muerte perro Nos viene como metal el wey Ah, cabrón Ah, nos dieron minas Ah, voy a ponerle minas Al cabrón Ya lo maté Ah, sí Con cuatro de magma No much No quiere gastarme No quiere gastarme Ay, cabrón Ya, se murió también Yo gasté dos magas de magma Pero pues sí le puse tres minas Al wey Y sirvió que mató a los otros weyes voladores Ay, güey Me espantó Pero no tanto No manches Te voy a hacer Seguía culero Sí, ya sé Este cuarto Lo tengo en rojo ¿Cuál cuarto? Ahí, ahí Agarré Tantas granadas Aviones Ah, arriba, ¿no? ¿Abajo? Ah, sí Bueno, yo No sé dónde agarré Unas también Y a lo mejor No sale un chingo de lobos O algo, güey Porque pues aquí Hay un chorro de barriles Y así Bueno, los dos barriles Que hay aquí ¿Tú todos los cuatro Lo dejaste en azul? Este, sí Ay, cabrón No está muriendo el teléfono Sí Ay, qué idiota Oh, tomo Ya te moriste, perro Uff Yo creo que voy a crear vida Porque No tengo Y balas de escopeta Y una mina Ah, no es cierto Una bomba Granada de tu Bueno, no Le guardaré Mejor recursos Yo estoy comando Mi inventario Tengo mucho miedo Abajo de Este De la casa Donde acabamos de ir Hay una cabra En un altar A ver Abajo de la casa Es algo por donde Hay un sello, ¿no? Sí Sí, sí, sí Así por la puerta roja y todo Sales Y hacia la derecha Exactamente abajo de la casa Hay un Se ve un Así como un pasillito Y está ahí ¿Un pasillito? Sí O sea, exactamente abajo Hace cuenta Donde están los barriles Los rojos Te metes al agua Y sobre el agua O sea, dentro del agua Caminas Y está un altar Exactamente abajo de la casa Literal Ok Hay una como entradita Tienes que caminaré el agua Obviamente A ver, espérame Estoy matando los lobos Y otro ahí para allá Ah, va, va Ok ¿Me va a contar el agua? Ajá Ah, sí, sí, sí Ese cabra sí Las dos Ah Ah, ya Es que si exploras Ah, sí Buscar las dudas Pascaste a veces Sí, es cierto Es verdad ¿Y por qué hay un barril rojo? No sé Está raro Ah, espérame Antes de irnos Dejan investigar Esa parte ¿Qué? Porque no quiero Sí ¿Qué quieres investigar? Puede ser eso Ah Sí, ahí hay peces Ah, ya, ya Pues investiga Por el internet Zona de peces En residuo en 8 De hecho nos dieron uno Nos dieron uno Adentro De donde agarramos Un chingo de carnes Nos dieron uno A ver ¿Nos dieron un pez? Sí ¿Nomás uno? Ajá Te falta uno No, faltan dos Oh ¿Para crear eso que quieres? No sé Ah, la mierda Estoy subiendo por aquí Por el Ah, super No había más ¿Pes? Cabrón ¿De dónde está? ¿De dónde se oye? No Ah, la madre ¿Hacia dónde fuiste? Ya hacia donde dijiste ¿Te vas a ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Ya me subí las caletas Ok Ok, voy a pegar Ey Falta un pez, güey Jejeje ¿Qué pedo de chido? ¿Te contaban dos, no? ¿Te dijiste? Creo que dijiste dos Ajá Que pedo Hay unos güeyes empalados aquí, crucificados ¿Empalados? Ey Algo así Ah, su madre No, va a salir algo Ya me grullé por aquí Ay, cabrón Sí Arriba, ¿no? Ajá Sí, me subí también Sí, son chivos de lobos Agua, aunque sí No se escuchan a muchos Uy, ya los veo Son como cuatro ¿Dónde? Ah, la puta Ah, ropa Deja el pellejo Uy, le volé su cabecita Otro, le volé su cabecita Ay, deberían darnos un logro por tantos headshots o algo así Ay, sí, le volé también la cabecita Jeje Jeje Muérete Ah, un riflazo en el ojo O en la frente No sé No sé No sé Viendo dónde fue Jeje Chatarra Ah, la mierda Pobrecito Jeje Tráeme de cristal 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 A los cuatro le di una jeta A los cuatro le di una jeta Jeje 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 ¿Qué dice la jeta que está acá en el cristal? O de un puesto donde les des ¿De qué? Hay cinco Hay cinco Ya salieron También me salieron otros dos Ajá Déjamelo 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 ¡Gracias! Fue Ah, cómo les explotas la jeta Ah, sí, porque nosotros no les di En la jeta Y no me dieron nada O ¿A poco? Los cuatro que les di en la jeta En el de cristal me dieron Ah No, hoy me dieron Este Polvora A No No Ah, maldito idiota A ver, voy a intentar sacar un trofeo que vi que había Y... Ah, sí lo saqué a huevo Sí me dio el flechazo, pero no importa Con el cuchillo tienes que desviar una flecha Pero sí me... Sí le di, pero sí me oí, Dios A la madre Su cabecita se murió A ver, ¿ya puedo crear vida? Sí, a huevo ¿Y cómo voy a subir ahí a donde dejé lo que le dispare? Creo que no se puede dejar Creo que no Creo que no Por aquí hay un tesoro aquí adelantito Y casi estoy seguro que ahí nos va a tocar el güey ese Porque nos están dando franadas exclusivas y minas Oh, sí Sí Y aquí hay otro tesoro, ¿no? Sí, aquí está En este lugar, pues No sé exactamente dónde, pero aquí está Creo que arriba No, es cierto No, es cierto Y hay un barril, de hecho A la madre Ah, ya me salió un todo Muérete A la madre ¿Era un chingo, güey? Sí ¿No es como puedes el barril? Sí, ya lo sé Pero ahí no está Y yo también ¡Ahhh! 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 No, a mí, aunque les den la Jeta Me están dando hierbas, pólvora Y así ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, muérete! Escopeta Yo creo que van a salir más, güey Porque hay un chingo de barriles Explosivos aquí arriba Eso nos ha ocupado, güey No, yo tampoco ¿Sí? Solo uno, el de abajo No, yo no, no Ah, ¿y el tesoro dónde está? ¿Ya lo agarraste? Entonces ahora no Oh, está como más arriba seguramente ¿Ya qué? Podemos subir más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me dio miedo, güey Ya sé, es un chorro de bueyes Hay un espacio brillosito Así como en una orilla En una cornisa Y le dispara y no pasa nada Jeje Sí Te aseguro que no son los únicos que van a salir, eh Están dando muchas más cosas Sí, nada más hay más Ya es la mera base de ellos aparte, ¿no? Sí, al parecer Ah, la escalera está acá ¿Cómo llegó ella? ¿A dónde? A otro lado Interacto con una máquina, eh Ok Uy, yo sería más Ah, sí, ya vi Uy, muchas más Jejeje Está hablando de todo el mundo No manches Ya estoy interactuando con la máquina esta también Oh, hijo de puta, no Nunca me cubro, güey Ya sé Jejeje Ay, cállate, imbécil No mames ¿Para qué gritan tanto perro? Ahí vamos Ay, imbécil Ay, no carga Hijo de la chistar, güey, no más Tal vez me van a matar Sí Sí Sí, ya me van a matar Ah, qué idiota ¿Por qué? ¿Por qué? Por güey Ay, 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 ay Ay, no, no es cierto, no es cierto Qué mamadas Es que me van a matar Es que me van a matar, güey No se mueren, creo No mames Qué pedo ¿Desde dónde me rejaron, neta? Ay, güey Ya la verga lo voy a acabar rápido Oye, espero que no dejan salir, güey No, 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 no ¿Habrá que hacer algo como lo de las monocidas? Mira, aquí hay una cosa que no había leído Pues no, porque sí dejan cosas estos, güey Es como si estuvo para farmear, pero chido Sí, sí, de hecho, sí Eh, sí volvemos con ese gigante Me regresaron hasta matar al imbécil este Gigante ¿Antes de eso? Sí, güey Ay, no es cierto Justo cuando abrí el cuarto rojo me dejaron ahí Vale, verga No, qué poca madre, güey Ya sé, güey No, qué poca madre, neta Sí, güey, ese poca de verdad Sí, güey, ese poca de verdad Los pendejos Los pendejos Ay, qué estrés Qué coraje es eso, eh Ay, ya sé, qué jaladas, neta Por atrás, pendejo No Concedo No 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 Que lecho, que lecho, que lechora... Ay cabrón. Muévete, dude. ¡Cabrón! Ya se murió el puto. Ahora lo maté diferente. También ganas de regresarme, después de haber pasado todo esto, de regresarme a guardar al... Con el pinche gordo. Pues creo que igual no es tan mala idea, ¿eh? Creo que ya avance aquí. Sí, ya sé. Estoy en un vídeo, de hecho. Ok. ¿Y agarraste el tesoro o todavía no se puede? No, no se puede. No, no se puede. Tienes ganas de regresarme. De hecho se puede regresar. ¿Para guardar? Sí. Pues sí, no está mal, de hecho. No estaría mal, pues. Ah, no aquí, para guardar. Sí. Ah, muy bien. Chale. Que jala. Ya sé. Qué mamada. Ya sé, eh. Que jala. Bonita. Voy a mandar una oliva, ¿eh? Sí. Pues es que en sí yo no tendría bronca en esperarte, bro. Nada más que, es lo que te digo, o sea, en cuanto venda todo, como me quedaría sin consola, pues sí quisiera ya pedirlos a mi tía. Y como se lo pide en mi tía, no podría como ir a mi tía. Pero, eh, 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 eh. Que jolene. Con eso, no. Y sí. Es que les voy a preguntar. Pero la cosa es que no sé. O sea, y este te manejo, pero ahí sí, yo lo voy a pedir a, ah, eh, 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 eh. Lo pago Y luego tú me lo pagas a mí No sé si me explique Para que yo lo pida Y ya no tú me pagas a mí Y yo pago ese préstamo Pero pues igual deja checar Y que ya me dijera Pero sí, checamos Checamos, checamos Déjame ver esta semana Poner el Play 4 y ver cuántas personas Pregunta Cuántas personas Ah, bien, y yo también Usé el otro barril Ok, entonces tú hermano Tú quisieras el One Sencillo, ¿no? Sí, el sencillo Porque me dice que si le dejo el One Lo vendo Bueno, dice que así me espero, ¿verdad? Ajá Pero pues mejor en todo caso Si me va a pagar después algo Mejor que le vendo el One X a él Ajá Sí, pues sí Eso sí Y pues ya No, habiendo el Play 4 entonces Ajá Que si era el One, claro, está Sí, sí, sí No, obviamente te lo pagaría también O sea Digo, pues igual Para que no No te quedes Sí, no, no, no No tengo que tener bronca Ajá, sí, sí Ajá, sí, es el truco Le digo él, ¿no? Es que si me venda O que me dice que me paga con el One X a él Pero como le digo Pues si me paga con el One X a él Pues no tengo bronca Pues pago en el One X a él No quiero el dinero ya ahorita, ¿no? Sí, sí, sí Pero si el One X a él lo vendo ya Pues me quedo sin $5 Sí, de hecho De posible Que si me pida mi tiene Que me pago en la primera demanda Pues trata de la TAC Ajá Sí, pues sí, de hecho Pero lo que tengo Que a mí sea el TAC O si el One Cuánto tiempo dejo Que se me pague O sea, el sencillo Ajá, ajá El normal Pero lo que tengo Vamos a pagar Si te doy el sencillo Y el que se El que compre el X Ajá Sí, pues sí ¿Y qué pedo? ¿Pero que llegas ahí? Ajá Ok Ya muérete, perro Literal, pichón Pobrito Ajá Ay, guaso Ay, guaso ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí… estoy enojado Esta cosa no me va a servir Así que Ok Vamos, vamos, vamos 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 Y de hecho Mejor Esta no Estas Vamos ¡Suscríbete! 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 falta una pólvora ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Ah! Yo creí que iban a salir más ¡Oh, qué buena vista! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, cositos, cositos Para más balistas y demás Ah, que todavía hay cosas ¿Qué va a hacer? ¡Ah! No puedo crear nada ¡Qué cool! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Ay, no dejan de salir Ay, idiota Voy a tratar los toreando Ay, no, puede ser Cada que me cubro no me ataca Y cuando no me cubro me ataca a mí, chingón Ay, disparale esa mamada, no mames Qué idiota que estás Ahora sí, perro Ay, cabrón Dispara, idiota Ay, puta madre Yo no sé si tengamos que seguir avanzando Oh, sí Ah, pendejada Pero es que nos dejan cosas, ¿no? Sí, sí nos dejan cosas Ay, pendejada Otra vez Ah, no, sí le alcanzé a cubrir Lo que sí es que nos han dejado Varias guarriles Y no he ocupado yo ni caso Yo sí he ocupado ya tres Dos o tres, todo el cual A ver No estoy continuando a regresar ¿Por qué? Poder empezar Porque mejor si hubiese ocupado los barriles Me gasté todas las balas Ya te las lanzaste, no manches Crea, nos están dando un solo de cosas para crear Oye, me gasté dos bilas, güey No, ya gasté como cuatro, güey Yo Y qué pendejo Puedo haber que la de estas explosivas Unirmo Yo no sé si tengamos que seguir avanzando Así como hacia arriba Ay, qué pendejo Ah, qué chido Ah 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 Yo con todo lo que me están dando, estoy creando más balas Pues sí, también, pero es que como dices tú, sí te salen mucho O sea, voy a empezar a subir Ay, cabrón Creo que sí tienes que estar avanzando, eh Creo que sí Y salió tu cabrón Ya voy a acabar las de pistola Ya, ya voy a empezar No, 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 no. Ah, Kirk Judah, expectations. Ah, he died again. I think he can get the free you can. Ah, Kirk Judah! Yeah, of course. Which shit. Yeah. Here is one with littlempfen. No mames, me salió el grandote ese Sí, güey A ver Sí, ¿qué? Imaginemos cuántas balas te quedan Ah, qué pecado Me caí Va La escopeta fue de las que vamos a gastar La fiesta bajó otra vez porque me dejé correr No, yo sí fui agarrando ¿Por qué otra vez? ¿Te salieron, güeyes? No Carro de cristal perfecto Yo ya tengo todo azul Al parecer ya Yo también ya tengo todo azul Ah, lo voy a gastar chingos y chingos de balas Pero chingos y chingos ¿Cuándo te quedaste? A ver, dime Mira, te digo De rifle es lo que más tengo De pistola, literal, tengo 19 más 8 O sea, 19 en el cargador de la pistola Y 8 así Ajá De escopeta De escopeta me quedaron 8 en el cargador Y 7 así este Solitas Ajá De magnum no utilicé Este De Ay Espérame Me quedaron Ah, de rifle tengo 40 y tantas A ver, te digo Tengo 43 en el cargador Y 42 así Para utilizar Ajá Tengo Un montón de ricos Este Este También Y del Lanzagranatas O esa madre Tengo una explosiva Que nos dieron también Pero no la utilicé No, te quedaron más que a mí, güey ¿Neta? De pistola 14 así Nada más Ok Copeta 8 y 5 Ajá Granadas nada más 6 secadoras Y rifle 3 y 34 Oh Es que yo de rifle Si he ocupado Pero no muchas Las pocas he ocupado Algunas Las utilizo chido Y les doy directo En la cajeta No siempre Pues yo estoy ocupando Cerdito Para que Darles Como unos 6 cristales De Cranios O sea Cosa Ah No me dieron a mí Esos Güey Güey No agarramos El tesoro De acá atrás ¿Por qué? A lo mejor Estás regresando ¿Va? Quién sabe Güey Yo esperaría que sí Pero sí Nos va a faltar una pelea Con el final Final Sí, ya sé Nos dieron balas de máquina Dos A ver Ok Ay cabrón ¿Ya bajaste Al coso este? Ya ¿Qué se escucha? Ay no sé Espera Voy a Voy a Parar aquí el video este Y luego a otro Ay güey Mi pistola está llena de sangre Qué cagado Ay no manches Ay no manches Adiós ¡Ay no té! Mi